Los trabajadores del transporte reunidos en la agencia de taxis Granma celebraron su día. La cita rindió homenaje al 113 aniversario del natalicio del mártir del sector José María Pérez Capote. Contó con la presencia de Samuel Arias Cisnero, miembro del Buró Provincial del Partido. Estimularon a quienes se destacan en la realización de su quehacer, con logros en el cumplimiento de los objetivos medibles en la emulación socialista en las diferentes secciones sindicales. Especial ocasión para reconocer a colectivos destacados en la prestación de servicios al pueblo. En esta oportunidad, el colectivo de la agencia taxis Granma y la empresa de transporte. Reconocimiento especial mereció el mejor centro integral del sector. Empresa de revisión técnica automotor por la calidad, el humanismo y eficiencia en el cumplimiento de su objeto social. Joendris Cutiño, secretario general del Buró Provincial del Sindicato de Transporte y Puertos, reconoció el talento y el esfuerzo de los transportistas granmenses en la prestación de servicios en medio del incremento de la guerra económica y la continua aplicación de la ley Helms-Burton. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.